Para mi gran amigo el peluche ya presente hoy Para el Chavo Ellos son chicos trumba Toda mi gente es de Capulín Continuamos adelante señores Con este tema viene la presencia de sonido y un pago Espera con la papaya No digáis nada, no os entendería Ahora pues seguimos adelante señores Vamos a bailar ese tema que nos dice Vamos a bailar señores Se llama Vamos a bailar como dice Para el cuero sin ronero Para el chivo mayor Esos sonidos perdidos Pim Pum 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 Pim Pum 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 Para la miguela Club emperadores Club emperadores de la rumba Toda mi gente de Valle de Chalco Ya presente hoy Bienvenidos Los novedores Para las producciones Para la producciones Adán Y el Eri Ayendo Pizagua Ya llegó la Miquela Ya llegó la Miquela Emperadores de la Rumba A la vigente de Vídez de Chalco Dicen saludo para los pachecos A la vigente de Trapizagua Jariñales de Ayotla De Par de Ceperco Parazón Caribe 10 secuenzos Hay presencia con el Trapaz Como dice Sonido Sonido Vamos a bailar Así se llama Yo te disto con María Guara Oye que sabor Yo te disto con María Guara Canto en el solar Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Mami comprando el Chechere Aaaaaah Apoyando A Salido Fugitivo Caras de ballenas muertas Es Terry Aaaaaah Ahí está López Fernanda Y es el Leo Emperadores de la Rumba Para mi gente está el Valle de Chalco Como dice Como dice Como dice Si señor Aaaaaah Echale Fernanda Echale Alneo Emperadores de la Rumba Tarnavigente del Valle de Chalco Sabroso Sabroso Pablo Carlos El Chechere Yeta Blanco Demandece Terry J.B. Ese Ramón Hasta el Colón El Molino Sabroso Ya viene Juanito Duarte Salido ya vao Aaaaaah Mi bomba Oye que sabor Aaaaaah Oye como dice Mi bomba Vamos a oir Vamos a oir Si señor Aconiza Ya se va Como dice Mi bomba Aaaaaah Mi bomba Venga sabor Escucha Como dice Sonido Fugitivo Hoy en los 13 aniversario Yamao Pancho El debido Parque Bravo Celoso Salido Terry Y salido Fugitivo Pista Álvarez 2000 Bienvenidos Ya se va Agonizas ya Agonizas ya Ya se va Ya se va La grandeza Es el tequilo La grandeza Es el tequilo La grandeza Es el tequilo Sonido Fugitivo Órale Si señor Bueno pues pensamos que iban a venir Ahí está para Fernanda Emperadores de la Rumba Bienvenidos Toda mi gente de Valle de Chalco Si señor Bueno pues nada más caballeros Bueno pues con cámaras y micrófonos nos vamos Hasta la cabina de mi compadre Juanito Eduard Sonido Yamao Aquí está con ustedes Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos